Que malo eh Ahora va a la cebuche y que? Ahora va por malo por malo por malo Ah yo lo van a reventar Que va a matar a la vieja la vieja Y cuando trabajas tu cuando vas a trabajar? Ya ya mismo Con que? El Torral se murió con 90 años Madre muy viejo ya no? Ya la llega la hora la llega la hora Pero con quien vas a trabajar tu con que? Con que? Con mi Jose con mi Jose La fiesta que viene ahora la fiesta que? Si la fiesta va a comer chocolate y un churro Y churros y turrón y turrón también eh? Y turrón y turrón Y para subir tocarse rico ahora? Le pego yo a Daniel le he pegado yo? Si a donde? Y si le pego que? No le hace mucho daño Va con el seco allí? Pero va con el seco para allá no? A donde? Y pillo palos que? Leña que? Leña con el sol Yo no le pego a Daniel yo no le pego pegale no? A Daniel no? Que le pegue su padre que le pegue Tu al cura Al cura al cura que? Que malo el cura de aqui eh? Al cura es muy malo es muy malo buscar muy malo Porque se le ha tirado a la monja Se le ha tirado a la monja al cura Se le ha tirado a la monja al cura Se le ha tirado a la monja? Si Y que esta para aqui? Buscando novia novia Que dija para nosotros tambien? Estoy ya grande ya estoy grande Y la Estas buscando una? Una novia Pero estas buscando una ya? Que si estas buscando una novia? Ya ya mismo ya 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 mismo Como se llama? Maripepa Maripepa Pero donde es ella? Hoy yo come el casito me gustan los casitos me gustan Y que has comido? Que? Tu? Que has comido hoy? Hoy? Concreta 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 Con jamón Con jamón Con jamón Con jamón Con jamón Con jamón Jamón tambien eh? Jamón Pues bueno vendremos aqui a la fiesta Yo no le pego a Dani no le pego a Dani no? No tu no a nadie Que me lleva al talego me lleva al talego Te vas con el cebo alli? Si le pega a Dani es si le pega Con el cebo alli? Con el cebo alli? A donde? En la cebo A la ceboche que? Con el cebo dios Vaya no vaya ese es tu novio? Esa es mi novia ese Esa? La novia La novia Como se llama esa? Maripeta 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 Pero estamos con una vida por el tablo? Esa misma Esa misma Y la Ahora como churros niño Ahora me echo de churros que? A donde? En la de la fiesta Y la con chocolate que? Y ahí están buenos Claro